Después de casi un mes de no venir a la Azteca Y la cancha sigue siendo una mierda después del americano ¡Venga, vámonos que! ¡Va la puta madre! Bueno, no le tiran, güey No le tiran la puta madre, se me parió, cabrón Después de casi un mes de no venir a la Azteca Aquí estamos para jugar los cuartos de final Contra los chiquitines En este momento podría ser una llave apretada, complicada Ya sabemos la historia de los últimos meses Nos hemos enfrentado muchas veces en las últimas fechas Va a ser dos partidos complicados, difíciles para el pase Pero yo creo que tenemos muchas posibilidades y más Porque el portero está lesionado Tenemos que aprovechar eso No va a tener tres jugadores hoy Que son regulares Mejor oportunidad para irnos con una ventaja Que es lo importante, irse con una ventaja Y así cerrar allá con un empate y una victoria Y como siempre les recomiendo La mejor aplicación del fútbol nacional e internacional OneFootball En donde pueden seguir el minuto a minuto de los partidos Principalmente de las Águilas del América Todas las noticias del club Que salen alrededor de la semana Y aquí abajo en la descripción les dejo el link Para que descarguen la aplicación Que es completamente gratis Están las gorras del AME de Cincuenta Y la cancha sigue siendo una mierda después del americano ¡Venga, vámonos crema de puta madre! ¡Venga, vámonos crema de puta madre! ¡Venga, vámonos crema de puta madre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bamón! ¡Bamón! ¡Aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Sú! 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 Me devuelvo dejar pasar... ¡Sú! 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 ¡Ah, qué pendejo! ¡No me! ¡No! ¡Toda la temporada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, América! El equipo se nos cayó completamente no tienen informe Estamos bueno para cualquier cosa se cayó el equipo a pedazos ¡Madre! ¡Los cremas pongan huevos! 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 ¡Huevos pongan huevos! ¡Los cremas pongan huevos! ¡Dale! 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 ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver! Ese equipo ha tirado un cuarto de cancha. ¡A ver! Güey, es un portero que tiene dos partidos en primera división. Y no le tiran, güey. Bueno, no le tiran, güey. ¡No le tiran la puta madre! ¡Se le cayó, cabrón! ¡Arriba, pendejo! ¡Bien! ¡No cremos, cabrón! ¡No cremos, cabrón! ¡Fuera del lugar! ¡No mames! ¿Te parece un balbar? ¿Te parece un balbar? ¡No mames! ¡Es una mamá del balbar! ¡No! ¡Es una mamá del balbar! ¡Sí pasa lo mismo, güey! O sea, ¿va al balbar a marcar un puto fuera del lugar? ¡No! ¡Bien! 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 ¡ a salir del estadio así, todo encabronado, todo molesto, y más porque tuvimos chances para poder ganar el partido, tuvimos muchas oportunidades con un equipo que se echó para atrás, más de la mitad del partido, solo esperaban jugar al error, al contraataque, gran error de Memo, o sea no puedes dejar que te rematen en el área chica, un tiro de esquina, tienes que salir como de lugar, con todo, como siempre las salidas de Memo, fallidas, se viene una vuelta complicada, más porque cerramos fuera, no es imposible, pero tenemos que ganar por dos, no hay más, se tiene y yo creo que se puede hacer si se juega bien, se concentran y hacen las cosas como las deben de hacer. Saludos a los del Cremas Hoy, hoy rompemos a los chiquitines, saludos para toda la banda del Cremas Hoy, saludos para el Cremas Hoy, la mejor pinche página, la crema su puta madre, saludos para el Cremas, toda la banda, la mejor pinche página de la merga que pueda haber, saludos carnales. Saludos a Manas, apoyando a Lame, al ganar con el simple y con el corazón, venimos a ganar. Saluditos carnales, aguante la banca, saludos para la banda del Cremas Hoy. Espérate, no van.